El Señor es mi pastor, que no me priva de nada, en las praderas fresquitas de pasto verde me sacia. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Hermanos, habiendo llegado al final de la jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia y danos Tu salvación. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hipno Cuando llegó el instante de Tu muerte, inclinaste la frente hacia la tierra como todos los mortales, mas no eras Tú el hombre derribado, sino el Hijo que muerto nos contempla. Cuando me llegue el tránsito esperado y siga sin retorno por mi senda como todos los mortales, el sueño de Tu rostro será lumbre y Tu gloria, mi gloria venidera. Amén. El silencio sagrado de la noche, Tu paz y Tu venida nos recuerdan. Cristo, luz de los mortales, acepta nuestro sueño necesario como secreto amor que a Ti se llega. Amén. Salmo 90 Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Tú que habitas al amparo del Altísimo, y que vives a la sombra del Omnipotente. Tía el Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en Ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, que cubrirá con sus plumas bajo sus alas, te refugiarás. Tu brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que desbasta al mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a Ti no te alcanzarán. Tan solo abre tus ojos, y verás la paga de los malvados, lo que hiciste del Señor tu refugio, y tomaste al Altísimo por defensa. O se te acercará la desgracia, y la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, y sotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días, y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Pisotearás cachorros de león y serpientes, en el peligro, Señor, estás conmigo. Lectura breve del libro del Apocalipsis Verán el rostro del Señor y tendrán su nombre en la frente, y no habrá más noche, y no necesitarán luz de lámparas ni de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinará por los siglos de los siglos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás, te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, oremos. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno descansemos en tu paz y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Nos vamos a poner bajo el cuidado y protección de nuestra Madre la Virgen. Te pedimos a ella que custodie nuestro descanso, el descanso de nuestros seres queridos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Como una cuestión de honor se preocupa de mi vida, me lleva por buena senda y me asiste en las partidas. Y yendo con él no temo las quebradas pasadistas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Amén. Amén. Amén.